Voy a lograr todo lo que Dios ha dicho, ahora oro en el nombre de Jesús para que esa palabra comience a trabajarte Y que tú seas verdaderamente libre, en el nombre de Jesús de Nazaret El Espíritu de Dios está aquí para devolverte la esencia Eso que Dios dice que te caracteriza y no se había manifestado Tengo una noticia para ti, ninguna esencia de la tierra puede más que la esencia del cielo Oh Señor, dejas de silencio, a las voces se ordenaban ver mi rostro en el suelo Y aunque estoy cansada, también es cansada Yo estoy aquí